Después de crear a tu SAS en el sistema de economía, ¿será posible agregar accionistas? Y todavía más complicada la pregunta, ¿será posible agregar accionistas extranjeros a tu SAS? La respuesta es sí, sí se puede. Sí puedes agregar accionistas, ya sean nacionales o extranjeros, a tu SAS como mediante una asamblea de aumento de capital, por ejemplo. Donde se le aumenta el capital, ingresan accionistas comprando esas acciones o otros accionistas le venden acciones a esa persona para que ingrese. Esa persona debería de, por ejemplo en el caso que sea extranjero, pues esa persona debería de pedirles a ustedes que cambien una cláusula, que es la cláusula de exclusión extranjeros, por una cláusula de admisión extranjeros. Esos cambios se hacen igual ante el federatario público para que esa persona pudiera entrar dentro de la SAS siendo un extranjero, ¿verdad? Hay otras cosas más que revisar, obviamente. Si deseas más información sobre el tema, te pido por favor que solicites tu ingreso a nuestro grupo de Facebook que se llama Sociedad por Acciones Simplificada, SAS Asesoría Gratis de Marcelo Estrada y ahí con todo gusto vas a poder consultar más sobre el tema. Igual también solicitar una asesoría gratis o una asesoría de paga con un servidor donde con todo gusto te podemos atender. Te recuerdo que yo soy Marcelo Estrada, el corredor público 31 de Nuevo León, especialista en el tema de la SAS y espero verte pronto dentro del grupo. Bye, bye.